Muy bien, ahí se activó la grabación. Entonces, pasemos a un segundo ejercicio. A ver, eso ya lo vimos, así que permítanme... Número 2. Número 2. Muy bien, no lo voy a escribir todo, pero es común la contaminación por metales en algunos fármacos. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo es que hay algunos fármacos que lamentablemente se encuentran contaminados por metales. Ahora, ¿a qué se debe esto? A que muchas veces en la síntesis de los fármacos se emplean catalizadores órgano metálicos. Se emplea, por ejemplo, hierro, paladio, platino e incluso mercurio como algunos catalizadores tradicionales. Entonces, dentro de los metales empleados para la síntesis de fármacos, está el hierro, está el paladio, está el platino, está el mercurio e incluso podría haber aluminio en algunas reacciones, por ejemplo, en asilaciones, entre otras. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo podemos saber en una determinada materia prima si hay o no una contaminación significativa por alguno de estos metales? Hierro, paladio, platino, mercurio, aluminio, etc. Ejemplo, en una materia prima de paracetamol se sospecha la contaminación por mercurio. Entonces voy a escribir acá la estructura de paracetamol. Un compuesto muy simple, NH acetilado, con un grupo hidroxilo en posición para. Se sospecha, bueno, podríamos generalizarlo ya, podríamos generalizarlo como M. Se sospecha la contaminación por algún metal, por ejemplo, mercurio o cualquier otro metal. Da lo mismo en realidad, ya para efectos prácticos de lo que voy a mostrar ahora, da lo mismo. Pero ¿qué pasa si este fuera un metal como, por ejemplo, mercurio u otro? Bueno, recuerden que el mercurio no va a estar monoatómico, muy probablemente esté con mercurio más 2, en alguna forma de sal, por ejemplo. Entonces, ustedes importan una materia prima y ustedes tienen que determinar la pureza de esa materia prima descartando la posibilidad de que esté contaminada por un metal pesado. ¿Qué análisis podríamos hacer para determinar la presencia o ausencia de dicha contaminación? ¿Cómo resolvemos el problema? Si tienen que reportar esto en un informe. Bueno, en primer lugar, a ver, alternativa A, por así decirlo, si uno hace una resonancia magnética nuclear, ya sea de protón o de carbono 13, como el nombre lo indica, con estas técnicas, uno analiza la estructura hidrocarbonada de una molécula, ya sea protones o carbono, por lo tanto, no detecta metales. ¿Ok? No se detecta el metal M. Bien, sí puede ocurrir algo un tanto particular, es que algunas veces los metales afectan los desplazamientos químicos en la resonancia magnética nuclear, pero para poder detectar eso hay que tener bastante experiencia, hay que hacer análisis que van más allá de un protón y un carbono 13, así que entraríamos en una complicación adicional, que yo no se las recomiendo. Muy bien, ¿qué otra técnica? A ver, vamos recordando las clásicas. En un infrarrojo tampoco, porque si ustedes hacen un infrarrojo, solamente van a detectar grupos funcionales. ¿Qué grupos funcionales tiene la molécula? La molécula tiene un alcohol y un NH que van a aparecer en 3200 centímetros a la menos uno. Tenemos también un grupo carbonilo, que como es de amida, va a aparecer aproximadamente en 1650 centímetros a la menos uno. Y nada más, nuevamente no tenemos forma de poder determinar la presencia del metal o saber cuál es el metal que está presente. Pero hay otra manera un poco más sencilla, y es, ¿qué diferencia? Y ahí es donde ustedes se tienen que hacer la pregunta. ¿Qué es lo que diferencia al metal del fármaco? ¿Cuál es la principal diferencia entre ambos, entre el metal y el fármaco? Bueno, estos metales tienen un elevado peso atómico. Y el peso atómico del metal es conocido. Por otra parte, el fármaco tiene un peso molecular que también es conocido. Lo pueden calcular, lo pueden buscar en algún campo de internet. Entonces, la diferencia fundamental entre ambos es que por una parte tenemos un peso molecular conocido y por otra parte tenemos un peso atómico que también es conocido. Entonces, teniendo en cuenta esa consideración, esa diferencia entre peso molecular y peso atómico, ¿de qué técnica podríamos echar mano para resolver este problema? Por ejemplo, un análisis por espectrometría de masas. ¿Ok? Entonces, como tercera alternativa, podemos hacer una espectrometría de masas. Y yo les recomiendo siempre el análisis de alta resolución. Que es el análisis que a ustedes les va a entregar cuatro decimales. El peso molecular o el peso atómico se los va a entregar con cuatro decimales. Entonces, de esta manera, sí podríamos determinar la presencia del metal. ¿Por qué? Porque vamos a detectar el pic, o sea, el peso atómico del metal. Y también el pic, obviamente, del peso molecular del fármaco. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo de manera exacta en este momento, pero el peso atómico del mercurio es, se los confirmo inmediatamente, el peso atómico del mercurio es 200.59. Recuerden, no se va a ir a confundir ahí entre el número atómico, porque el número atómico es 80, pero el peso atómico o más atómica no es eso, sino que es la sumatoria total de protones más neutrones. Entonces, anotemos ese dato. Si tuviéramos mercurio, el peso atómico es 200.59 gramos mol. ¿Ok? Y el peso molecular del paracetamol es 151.163. 151.163 gramos mol. Obviamente no son iguales. Sería mucha la mala suerte que dos cosas tuvieran el mismo peso. Muy poco probable, prácticamente nunca va a ocurrir. Menos aún tratándose en este caso particular de una especie monoatómica. Ahora, probablemente ustedes se están preguntando, bueno, pero, ¿qué pasa con el tema de la carga? Porque el mercurio no va a estar como mercurio metálico. ¿Por qué no va a estar como mercurio metálico? Si es que fuera un contaminante de la muestra. Porque el mercurio metálico, líquido, neutro, como mercurio cero, recordarán ustedes que es volátil. Por eso que ya no se deberían emplear termómetros de mercurio. Deberían estar prohibidos. Hay partes donde ya están prohibidos. El mercurio líquido, neutro, es volátil. O sea, si se quiebra uno de esos termómetros, es un tremendo problema porque se empieza a evaporar y uno lo respira y se acumula en el sistema nervioso central produciendo daño neurológico. Así que no hay ninguna gracia. No hay que trabajar con termómetros de mercurio por ningún motivo. Bien. En el espectro de masa, por lo tanto, lo que tendríamos, para refrescarle un poco la memoria a ustedes, aunque sé que esto lo deberían tener ahí en la memoria, ¿no es cierto?, de largo plazo, tenemos una gráfica que lo que mostraba era la intensidad de señal versus el peso. Y a este peso le llamábamos la razón mz, masa dividido por carga. O sea, todo aquello que tenga una carga podía ser detectado. Y esta intensidad también se conoce como abundancia relativa. Bueno, vamos a tener entonces un pic, voy a marcarlo ahí, de 151.163. Y obviamente muchos otros pics, ya en muchas otras partes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me importa es que vamos a tener que fijarnos en el peso molecular, 151.163, y más allá, si es que hay mercurio presente, vamos a ver otro pic, el de 200.59. Entonces, eso les indicaría inmediatamente a ustedes la presencia de mercurio en la muestra. Ahora, si estuvieran buscando otro metal, como hierro, como platino, paladio, etcétera, bueno, todos esos otros metales son menos tóxicos, y obviamente que el mercurio, lo que no significa que puedan estar presentes en cantidades apreciables, para nada, ¿ya? No debería haber, debería estar en cantidades trazas, indetectables, muy, muy bajas. Bueno, el punto es que si fuera otro metal el contaminante, lo único que hay que hacer es fijarse que esté el peso atómico de ese otro metal. ¿Y cómo ustedes podrían estimar el porcentaje de contaminación? Bueno, la verdad es que con puro masa es un poco difícil, pero las abundancias relativas son un buen indicador, dependiendo de la altura del pic, ¿ok? Bien, hemos logrado entonces resolver el problema. Por otra parte, una técnica un poco más económica, que nos podría ayudar en este caso, como alternativa D, sería que ustedes manden a hacer un simple microanálisis. También conocido como análisis elemental. Que a ustedes les va a entregar los porcentajes de carbono, nitrógeno e hidrógeno de la muestra. Si hay una cantidad apreciable de metal, si es que hubiera una contaminación por un metal, los porcentajes se verán alterados. ¿Por qué? Si el metal obviamente no está formando un enlace covalente con el paracetamol, no es necesario que así sea. ¿Por qué los porcentajes se verán alterados? Porque cuando el operador toma la muestra para hacer el microanálisis, lo primero que se hace es pesar aproximadamente un milígramo de muestra. Y si la muestra tiene la contaminación, el metal, esa masa es una masa que es la suma de paracetamol más el metal problema. O sea, lo primero que hace el operador en una balanza microanalítica, porque un milígramo no es llegar y pesarlo. Necesitamos, para este caso particular, una balanza microanalítica. ¿Por qué una balanza microanalítica? Porque la cantidad a pesar tiene que ser con tres decimales, o sea, se pesa un milígramo y se registran tres decimales después del uno. Ese corresponde al 100% de la masa. Posteriormente, esta masa se desintegra dentro del equipo para determinar los porcentajes. Y obviamente, si había un metal pesado o cualquier otra cosa que esté contaminando el fármaco, los porcentajes finales de carbono, nitrógeno, hidrógeno, se van a ver seriamente alterados. Lo ven, así que también ahí tienen otra estrategia, pero, ¿cuál es la diferencia? Si ahora yo les preguntara en la prueba, una pregunta de aplicación parecida a esta, ¿cuál sería la diferencia entre el microanálisis y el MASAS desde el punto de vista de la información? Piensen unos 15 segundos. ¿Cuál sería la diferencia entre el microanálisis? Bueno, tal vez la pregunta fue un poco general. A lo que me refería era a la diferencia en cuanto a la identificación de los componentes. Entonces, con la espectrometría de masas, ustedes van a lograr identificar el metal contaminante. Mientras que con el microanálisis, ustedes lo único que van a poder reportar es que hay un contaminante que alteró los porcentajes, pero no van a poder decir cuál es el contaminante, ¿se entiende? Entonces, esa es la principal diferencia, por eso que yo les recomiendo directamente, en la medida de lo posible, mandar a hacer el análisis de masas. Y si tienen un equipo de masas, mejor aún. Pero no siempre hay, así que a veces hay que pagar por estos servicios, así que lo mejor es echar mano del análisis de masa, porque les va a decir, en base al peso atómico, cuál es el metal. Y no solo eso, porque si hubiera más de un contaminante, van a salir los distintos pesos atómicos o pesos moleculares de esos otros contaminantes y ustedes van a poder entregar un informe mucho más completo que con un simple microanálisis. Perfecto, entonces hemos resuelto ese problema de contaminación de paracetamol, que insisto, puede ser para cualquier fármaco, no solamente paracetamol. Número 3. Bien, es común que algunos fármacos experimentan degradación, ya sea por la presencia de oxígeno o bien por la luz, por la radiación lumínica, radiación ultravioleta, o a veces sencillamente la luz, favorece la degradación del fármaco. Por eso muchos vienen en frascos ámbar para bloquear el paso de la luz, minimizarlo, de tal manera que la materia prima tenga una duración mucho mayor. Así que no es porque sí, que a veces las cosas vienen en frascos oscuros o en bolsas recubiertas con aluminio, ¿ok? De tal manera de bloquear el paso de luz. Un ejemplo concreto lo constituyen algunos fármacos de naturaleza antibacteriana, particularmente las quinolonas. Bien, como recordarán, una quinolona es un antibiótico de amplio espectro de origen sintético. Voy a dibujar la estructura general de una acá. y sabemos que puede ocurrir la siguiente degradación a través del tiempo. Ahí tenemos la estructura general de la quinolona y una de las degradaciones que puede experimentar por ya sea la luz o la presencia también de alguna traza de metal catalizador, pero fundamentalmente una degradación en este caso energética, por así decirlo, a través del tiempo es que pierda el grupo carboxílico, que se decarboxile. ¿Ok? Y vamos a tener lo siguiente. Entonces aquí voy a escribir degradación. y siempre las degradaciones son así para que ustedes lo tengan presente. Obviamente no se va a abrir el anillo de benceno, no van a ocurrir cosas muy extrañas, sino que las degradaciones siempre van a ocurrir en los puntos críticos, en los puntos donde hay grupos funcionales. Entonces vamos a tener que fruto de la degradación la molécula libera el grupo carboxilato, se pierde un grupo funcional o se transforma un grupo funcional en otra cosa. Esas son las degradaciones más comunes, donde están los puntos de reactividad. Bueno, si ustedes tuvieran este problema, imagínense que a ustedes les dicen en el laboratorio de control de calidad que tienen que preparar o en el laboratorio en general, ya, bueno, son áreas separadas, ¿no es cierto? El área de control de calidad está separada del área de producción y así sucesivamente. Bueno, en el área de producción, imaginemos que a ustedes se les pide fabricar un jarabe de esta quinolona genérica. Pero ha pasado mucho tiempo que la materia prima ha estado almacenada y ustedes no saben si dicha materia prima fue almacenada con los cuidados que corresponde. Incluso a veces, bueno, yo no voy a mencionar nombres de empresas, hay empresas que, no sé, un baño viejo lo habilitan como bodega y en ese lugar a veces hay humedad, puede haber hasta presencia de hongos, microorganismos, que dicho sea de paso también degradan las moléculas, obviamente, y ahí se almacena materia prima y, bueno, uno no sabe cuánto tiempo eso ha estado ahí, ni tampoco a simple vista uno a veces logra ver algún cambio de color, algo que indique si es que la materia prima se ha degradado en algún porcentaje o no. Entonces, imaginen que ustedes tienen esta problemática, tenemos la quinolona, hay que fabricar un jarabe y hay que determinar si es que está o no degradada la materia prima. Lo primero que ustedes se van a preguntar es eso, ¿estará degradado? ¿Cómo puedo saber de manera rápida porque tengo que preparar ahora ya los jarabes? Bueno, probablemente en el área de control de calidad hay un equipo infrarrojo que son los más económicos, tal vez no hay un RML pero sí hay un infrarrojo. Si hay un equipo infrarrojo, ¿qué es lo que ustedes notarían distinto si es que hubiese degradación parcial? ¿Ok? Entonces, podemos tener la siguiente problemática, molécula A, molécula B. ¿Ok? Y vamos a decir que podría haber degradación parcial. Sería raro que todo estuviera corrompido. Si hay degradación parcial, ustedes van a tener la mezcla de A más B. Bien, ¿cómo con un infrarrojo, vuelvo a insistir, ustedes van a poder reportar si es que eso está o no degradado parcialmente? Ya, en un infrarrojo, ustedes van a detectar grupos funcionales importantes. En este caso, la única diferencia entre un compuesto y el otro es la presencia de un grupo carbonilo más. Y no solamente eso, sino que también uno de esos grupos es de tipo ácido carboxílico. Entonces, vamos a diferenciar por carbonilo y vamos a diferenciar por hidroxilo. Tenemos, por lo tanto, dos formas de poder reportar la presencia de degradación. Muy bien, si no hay degradación, vamos por partes, si es que no hay degradación, o sea, si solo tuviéramos A, vamos a tener una señal ancha en 3000. estoy apelando a que recuerden algunas cosas básicas de espectroscopía. Ya, mi intención no es que traigan todo eso a la memoria con máxima maestría, sino que al menos recuerden algunas cosas básicas, algunos grupos funcionales importantes que siempre se van a repetir en los fármacos. Ya, por ejemplo, un ácido carboxílico sale en 3000 centímetros a la menos uno, aproximadamente. ¿Ok? ¿Y cómo es esa señal? Bueno, ustedes lo que verían, porque recuerden que el espectro infrarrojo es gráfico, acá en torno a 3000, ustedes lo que van a ver es una señal súper ancha que ocupa todo el espectro básicamente de esa región. ¿Ok? Una perturbación muy, muy ancha. Es el ácido carboxílico. ¿Qué más? Si solamente está la molécula A, vamos a ver además en torno, bueno, voy a alargarlo para acá, a 1700 centímetros a la menos uno alrededor de ese valor vamos a ver dos señales. ¿Por qué dos señales? Una señal para un carbonilo y otra señal para el otro carbonilo. Un carbonilo corresponde a la acetona y el otro carbonilo corresponde al ácido carboxílico. Volvamos a la estructura del ácido arriba, permítanme reducir de tamaño esto ahí para que lo puedan ver. Ahí está. ¿Se fijan? Si solo tenemos A, la molécula A, vamos a ver un carbonilo y otro carbonilo. Vamos a ver dos señales más la señal del ácido carboxílico. ¿Ok? Por otra parte, si todo se ha degradado, si todo se ha degradado y solamente tenemos el compuesto B, ustedes lo que van a reportar es que desaparece la señal de 3000. Desaparece la señal de 3000 centímetros a la menos uno, la señal ancha, tiene que desaparecer porque ya no está lo H. ¿Y qué más? y solamente van a ver un carbonilo en 1700. Bueno, aproximadamente en 1700 centímetros a la menos uno, no es el lugar exacto, es aproximado, obviamente. Un segundo para eliminar una fuente de ruido que tengo aquí. perdónen, para volver también a las preguntas rezagadas que estaban ahí, el microanálisis solamente nos entrega información acerca de los porcentajes de los átomos, o sea, de los elementos que constituyen el fármaco. El microanálisis no permite identificar fragmentos, la espectrometría de masas sí permite identificar fragmentos. ¿Ok? Bien, ahora volviendo a este problema, estamos viendo por parte ya de que hay dos situaciones posibles y luego hay una tercera que todavía no he abordado, una situación que no haya degradación, si no hay degradación, tenemos que, vamos a tener tres señales, la del ácido, la de los dos carbonilos y por lo tanto solo el compuesto A no se ha degradado nada, perfecto. Peor de los casos, se degradó todo, tenemos solo la estructura B, solamente veríamos una señal para un carbonilo y desaparece la señal en 3000. ¿Ok? Estamos tratando de resolver el problema por infrarrojo de manera rápida. ¿Y qué pasa ahora si tenemos la tercera situación es que haya degradación parcial? ¿Ok? A más B. ¿Cómo podríamos saber si es que hay degradación parcial de manera comparativa con un espectro de infrarrojo? De manera comparativa, si es que hay degradación parcial, lo que veríamos es que la señal en 3000 se reduce de tamaño. Entonces, aquí arriba donde teníamos anotado ahí degradación parcial, vamos a decir que la señal en 3000 centímetros a la menos 1 se reduce de tamaño porque hay menos ácido carboxílico presente en la muestra. Y lo otro que vamos a ver es que un carbonilo también disminuye en intensidad. ¿Cuál carbonilo? El carbonilo del ácido carboxílico que por lo general, si ustedes recordarán un poquito de la materia, esos carbonilos aparecían más o menos como en 1600 y fracción, mientras que los carbonilos de cetona, los de cetona aparecían en 1700 o más. Entonces, veríamos que el carbonilo más retrasado, el que está más a la derecha, va a desaparecer. La única forma, entonces, de poder determinar si es que hay degradación parcial es de manera comparativa, comparativa a cuando no hay degradación. Cuando no hay degradación, ustedes saben cómo es el espectro y por lo tanto la señal en 3000 se va a reducir, la señal en 1700, una de ellas, la del ácido, se va a reducir también, ¿ok? Y si hay 100% de degradación, bueno, eso sería el peor escenario, pero sería el escenario más fácil de ver, porque la señal en 3000 desaparece y un carbonilo también desaparece, solamente nos quedaríamos con uno. Entonces, con un infrarrojo podríamos estimar de manera rápida si es que hay o no degradación. sabiendo cómo es el espectro inicial. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo sé cómo es el espectro inicial? Bueno, va a ser responsabilidad de ustedes o de la persona que está en control de calidad, apenas se importa una materia prima nueva, fresca, hay que hacer análisis. No pueden recibir eso y empezar a ocuparlo confiando en el profesionalismo de quién les vendió eso. Obviamente, quien se los vende probablemente va a juntar un informe de análisis, pero ustedes también tienen que hacer sus propios análisis de esa materia. Entonces, apenas se recibe algo, se hace un análisis de rutina, ya sea según el protocolo que tengan ahí, pero si hacen, por ejemplo, un infrarrojo, esta información tiene que quedar archivada. Si no, recuerden que también en las cátedras de farmacoquímica yo les dije que hay una página web, una base de datos gratuitas, una base de datos de espectros que se llama SDBS, la base de datos japonesa. En esa base de datos van a encontrar espectros de infrarrojo, de protón, de masa, etcétera, de una infinidad de fármacos y moléculas en general. Y muy probablemente, como los fármacos son tan conocidos, van a encontrar el espectro que necesitan. Y hay un software que también es un libro, pero que ahora lo transformaron en software que se llama Clarkie. que es una especie de farmacopea, por así decirlo, pero que contiene o con un enfoque mucho más químico, contiene gran cantidad de espectros reportados de muchos fármacos. Insisto, es un libro, pero también lo encuentran ahora en formato software, y como todo esto ustedes saben, anda dando vuelta por ahí, lo pueden obtener para verlo, curiosearlo, pero si no, el lugar donde trabajen debería proveer de esa herramienta, y si no existen, ustedes pueden hacer un aporte solicitando que compren el programa, que se compre la licencia para poder disponer de información, información comparativa. Muy bien, pasamos entonces al cuarto. Gracias. Una de las funciones del ácido salicílico es, por ejemplo, adelgazar el estrato corneo cuando está presente en cremas, ungüentos y pomadas en general. El ácido salicílico, ojo, no el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, desde el punto de vista de la marca, ¿ya? El ácido salicílico es un agente queratolítico, con toda seguridad también lo han estudiado en algún otro curso relacionado con fármacos de uso tópico. Ayuda a adelgazar el estrato corneo. Bueno, tenemos el siguiente problema. Una materia prima importada, una materia prima importada de ácido salicílico pareciera no serlo. O sea, probablemente sea un isómero de posición del ácido salicílico. Ok, o sea, lo que queremos decir es lo siguiente. El ácido salicílico tiene la siguiente estructura química. Un benceno, un ácido carboxílico, y un grupo hidróxilo. El ácido salicílico es un ácido bastante fuerte debido a la quelación o al efecto de puente de hidrógeno intramolecular que existe entre el protón del ácido y el hidróxilo de la posición orto. Ok, entonces, esta molécula es el ácido salicílico. Muy bien. Pero, ustedes sospechan que en realidad no les vendieron ácido salicílico sino que un isómero. Y tenemos dos posibilidades. Esto puede existir como isómero en posición meta o como isómero en posición para. Entonces, de nuevo, ¿qué pasa si a ustedes les dicen necesitamos formular una crema con ácido salicílico, agente queratolítico que adelgaza el estratocorneo para que el fármaco que vaya dentro de esa crema pueda ser absorbido de buena manera? Entonces, el ácido salicílico en sí mismo no es el fármaco pero es el agente que adelgaza la piel para que el fármaco pueda penetrar. Y las cremas que formularla rápido como siempre todos los laboratorios trabajando apurado bajo presión y a ustedes les dicen necesitamos confirmar que esto es ácido salicílico y no un isómero. Contaminación o error común ya que se les venda un isómero y no el ácido salicílico en posición orto que es el ácido salicílico por excelencia. Estos otros son isómeros y si bien es cierto son ácidos carboxílicos con propiedades similares no obstante no sirven. ¿Por qué? Porque no tienen el meta y el para no tienen la acidez necesaria para el efecto queratolítico o sea el meta y el para son mucho menos ácidos que el isómero en posición orto. ¿Ok? Solamente este es el que tiene la propiedad queratolítica mientras que los otros ya en meta y en para son mucho menos ácidos. Si pueden tener tal vez algún efecto antibacteriano porque los ácidos carboxílicos tienen efecto antibacteriano pero no es lo que estamos buscando ahora necesitamos el ácido salicílico entonces ¿mediante qué técnica y cómo ustedes de manera rápida podrían decir si es que tienen la molécula en la posición correcta? Ya si vamos a lo económico el infrarrojo siempre por lejos no es cierto de una de las técnicas más baratas si vamos a lo económico uno podría pensar en el infrarrojo pero el problema es que el infrarrojo va a detectar en los tres casos lo mismo vamos a detectar la señal del ácido carboxílico mezclada o sea aquí tendríamos una mezcla del ácido carboxílico más el OH y vamos a detectar una señal para el carbonilo en los tres casos por lo tanto no hay forma de diferenciar con un infrarrojo de rutina es muy difícil ¿ok? hay ciertas variaciones obviamente porque los tres espectros de infrarrojo no son iguales en los tres casos pero son parecidos muy parecidos porque los grupos funcionales son exactamente los mismos entonces se hace muy difícil por infrarrojo si podríamos echar mano de la resonancia magnética nuclear de manera muy muy sencilla podríamos echar mano de la resonancia magnética nuclear de protón o de carbono pero si analizamos bien la situación dado que hay un fármaco con un plano de simetría un compuesto perdón con un plano de simetría que sería el último nos convendría más echar mano de la resonancia magnética nuclear de protón más que de carbono ¿ok? entonces si hacemos el análisis de resonancia magnética nuclear lo que podemos ver es diferencias en cantidad de hidrógenos y multiplicidad de señales ¿cómo es eso? ustedes manden hacer rápidamente un análisis RMN de protón para poder determinar si es que hay o no ácido salicílico y cuál va a ser una de las diferencias más trascendentales en el primer caso en el primer caso en la región aromática del espectro de resonancia magnética nuclear a ver tratemos de recordar cuál es la región aromática la región aromática es alrededor de 7 partes por millón ¿ok? entonces alrededor de 7 partes por millón 7 ppm vamos a tener los protones del anillo de benceno entonces ¿cuántos protones esperan ver ustedes en el ácido salicílico? en la parte aromática me refiero en la parte aromática bueno tendrían que contar solamente cuántos hidrógenos tiene esto ustedes esperarían ver 4 señales entonces lo voy a anotar acá 4 señales ¿de qué tipo? de tipo multiplete miren ni siquiera estoy hilando fino si es que va a ser un un doblete un doble doblete con acoplamiento J en orto y en meta no no aquí ni siquiera necesitan hilar tan fino piensen la molécula no es simétrica eso es lo primero y como no es simétrica vamos a ver 4 señales aromáticas con la resolución suficiente uno debería ver 4 señales una para cada hidrógeno 4 multipletes ese es el patrón que veríamos ahí ¿ok? 4 señales múltiples muy cercanas unas de la otra ok perfecto ¿y qué esperaríamos ver si es que tuviésemos la molécula en posición meta el hidroxilo en posición meta? también esperaríamos ver 4 señales pero ahora hay una diferencia fundamental una de las señales una de las señales muy probablemente se vería como singlete ¿por qué? porque ese hidrógeno que estoy marcando ahí en color verde ha quedado sin vecinos en las posiciones adyacentes por lo tanto dicha señal muy probablemente se vea como singlete ahora el acoplamiento en posición meta o sea el acoplamiento de este protón con el protón que está en meta respecto a él abajo o hacia la izquierda es muy poco probable que se vea entonces ustedes verían una señal singlete y tres señales multipletes que insisto pueden ser por ejemplo dobles dobletes pero como aparecen tan cercanos unos de otros probablemente se distorsionen un poco esas señales y que verían en un RMN para el isómero para ya en este caso particular hay un plano de simetría hay un plano de simetría que atraviesa la molécula de arriba abajo y por lo tanto la mitad de la izquierda es igual a la mitad de la derecha porque recuerden que esta simetría es a través de este grupo que tiene libre rotación o sea el OH puede estar tanto a la derecha como a la izquierda porque en el carboxilato hay libre rotación no está fijo en el espacio entonces vamos a tener que en vez de ver cuatro señales aromáticas aquí solamente se verán dos señales aromáticas dos multipletes se van a ver muy probablemente como dobles porque un protón acopla con su vecino y el otro con el vecino respectivo entonces se van a ver como dos multipletes ¿lo ven? entonces hay un patrón propio para cada caso y por lo tanto por RMN ustedes podrían diferenciar inmediatamente si ven dos señales no se puede emplear es el ácido en posición para si ven un cinglete tampoco lo pueden emplear está en posición meta pero si no ven ni uno ni lo otro quiere decir entonces que lo que tienen es ácido salicílico con el patrón de cuatro señales múltiples si es que alguien quisiera echar mano por ejemplo de la espectrometría de masa en este caso tampoco serviría porque los tres isómeros tienen el mismo peso molecular por lo tanto no nos serviría la espectrometría de masas y por lo general esos análisis de masas se demoran más que los análisis de RMN a veces los análisis de masas se los tienen dependiendo la demanda que tenga el laboratorio hasta de una semana para otra a veces cuando entra en una fila de espera microanálisis tampoco les sirve porque los tres van a tener la misma composición porcentual de elementos se fijan entonces este era un caso donde estábamos obligados a echar mano de la resonancia magnética nuclear desde el punto de vista de la resonancia magnética nuclear de carbono 13 veríamos que hay dos compuestos que va a costar mucho diferenciar por eso yo no lo recomiendo en el primer caso veríamos uno dos tres cuatro señales aromáticas en el perdón en el último caso en la posición para cuando tenemos el hidroxilo en posición para veríamos cuatro señales aromáticas el carbono de la intersección que estoy mostrando ahí esa es una señal después vienen dos señales tres señales y la cuarta cuatro señales aromáticas pero entre el isómero orto y el isómero meta no podemos diferenciar por carbono 13 porque van a ver en ambos casos dado que no hay un elemento de simetría en ambos casos vamos a ver seis señales aromáticas ok una para cada carbono entonces se hace muy difícil diferenciar solamente por espectroscopía de carbono 13 perfecto número cinco hacemos este y damos 15 minutos de recreo ya bien número cinco en la manufactura de antidiabéticos en la manufactura de antidiabéticos es común que muchas veces no se logra una purificación perfecta de grupos funcionales complicados como por ejemplo el grupo nitrilo o sea podríamos tener un fármaco antidiabético contaminado con otra estructura similar pero que no es idéntica veamos el caso de la vida gliptina bien la vida gliptina no voy a dibujar la estructura entera porque es grande pero si voy a dibujar la zona que me interesa la vida gliptina propiamente tal tiene un grupo nitrilo dentro de la estructura ahí si se ve mejor un poco más grande y el grupo nitrilo que está en un carbono quiral es un grupo clave para la actividad biológica antidiabética entonces ahí tenemos el grupo CN a ustedes se les pide determinar si efectivamente la materia prima es vida gliptina o es una molécula parecida pero sin propiedad antidiabética como lo es la que está formada por el alquino en vez del grupo nitrilo o sea esta situación que vamos a ilustrar aquí al lado podríamos tener vida gliptina o podríamos tener la siguiente molécula todo igual pero aquí en la zona donde está el nitrilo en vez de tener un nitrilo ustedes tienen que determinar si es que es o no el grupo funcional nitrilo o si es que lo que tienen ahí en realidad es un alquino el alquino es más fácil de obtener desde el punto de vista químico es más barato pero no es un compuesto con actividad antidiabética así que tienen esa responsabilidad de determinar si es que efectivamente es la estructura del fármaco antidiabético o no lo es si no es el grupo nitrilo no es que va a cambiar solamente la farmacocinética o la toxicidad del composto sino que se va a hacer completamente inefectivo porque en el caso de este tipo de fármacos ese grupo es parte del farmacóforo o sea es necesario es indispensable para la actividad biológica si no hay nitrilo no hay actividad biológica bien químicamente la diferencia fundamental está en la vibración del grupo funcional el grupo funcional nitrilo CN en un espectro de infrarrojo tenía una vibración característica los grupos funcionales nitrilo aparecen en 2250 centímetros a la menos uno y se ven como una señal aguda y corta ahora recordemos un poquitito del espectro infrarrojo en un espectro infrarrojo ustedes tenían siempre que las vibraciones bueno así que acá tenemos 3000 las vibraciones arriba de 3000 eran las vibraciones para un enlace simple porque lo estoy representando como XH una vibración para un enlace simple posteriormente teníamos la región entre 3000 y 1700 aproximadamente ¿no es cierto? y esa región ahí entre medio es la región de los enlaces triples y después de 1700 para abajo o entre 1700 un poco para arriba un poco para abajo en torno a ese valor era la región de los enlaces dobles recuerden que en un infrarrojo esa era la manera en que clasificábamos las vibraciones arriba de 3000 eran todas vibraciones de enlaces simples después venían las vibraciones de enlaces triples y después las vibraciones de enlaces dobles muy bien el grupo nitrilo aparece en 2250 como una señal aguda y corta y es muy fácil de ver por cuanto en esa región en 2250 por lo general no hay nada y como no hay nada esa región es plana y como es plana cuando hay nitrilo se ve inmediatamente una aguja corta pero aguda en 2250 o sea lo que ustedes verían ahí sería una cosa así no inequívoco ok bien ¿qué pasa entonces si es que no tienen el grupo nitrilo? bueno no tenemos el nitrilo pero sigue habiendo un enlace triple ¿ya? porque tenemos un alquino esa vibración también va a estar aproximadamente en 2200 centímetros a la menos uno y también van a ver algo agudo y corto entonces te dicen ¿cómo voy a diferenciar entonces si es que es un nitrilo o si es que es un alquino? bueno el nitrilo de partida es bastante estable en su aparición o sea 2250 es un valor muy conservado es raro que se desplace a 2200 o que se desplace a 2300 va a estar ahí o sea 2245 2249 o sea es muy cercano siempre a ese valor de 2250 ok pero supongamos que igual ustedes tienen las dudas ¿ya? y no podemos decir a ciencia cierta si es que eso no es nitrilo o si es que es un alquino común y corriente bueno la otra diferencia que tenemos acá es que vamos a tener que ver la aparición si es que no fuera vida glistina la aparición de una vibración CH ¿dónde vibraba un CH del enlace triple? ese era un valor característico de espectroscopía de infrarrojo los CH que provienen de enlaces triples o sea los alquinos terminales tenían una vibración muy aguda alrededor de 3100 centímetros a la menos 1 una vibración muy aguda alrededor de 3100 por lo tanto si es que es el fármaco vamos a ver solo la señal en 2250 pero nada en 3100 pero si lo que ustedes tienen ahí no es el fármaco vamos a ver ok una señal parecida tal vez a el nitrilo 2250 o por ahí pero va a aparecer una señal adicional en 3100 centímetros a la menos 1 que es la vibración de los CH entonces de esa manera con un simple infrarrojo si van a poder diferenciar si es que tienen o no el fármaco ya y yo les sugiero que estos análisis siempre los hagan siempre es bueno tomar un infrarrojo sobre todo de materias primas provenientes de otras partes como China por ejemplo ya recuerden el caso que pasó con las leches contaminadas con ¿cómo era que se llamaba este compuesto? creo que le llamaban melamina pero no es precisamente la melamina que se ocupa para las maderas sino que es otra molécula una molécula nitrogenada que se le agregaba a la leche para aumentar el valor de nitrógeno porque lamentablemente en el análisis de control de leches lo único que hacen es determinar cuánto nitrógeno tiene porque el nitrógeno ¿qué significa? que hay proteína entonces un valor alto de nitrógeno significa que hay una buena cantidad de proteína sí pero en realidad esas leches estaban adulteradas con una sustancia tóxica que incrementaba el valor de nitrógeno pero que no era proteína entonces siempre hay que tener más de un análisis de rigor para poder determinar si es que la materia prima es o no es lo que uno cree haber importado ¿ok? con este simple análisis entonces hemos logrado diferenciar entre un simple nitrilo o bien el alquino que como ya les dije el alquino es más fácil de obtener es más estable es hasta menos tóxico pero no tiene actividad antidiabética así que si a ustedes los quisieran estafar claramente una posibilidad es que la materia prima importada no tenga el grupo nitrilo muy bien llegado a este punto vamos a hacer tengo las 10.05 de la mañana así que vamos a hacer 15 minutos de recreo pueden salir a prepararse un café ¿qué es lo que se hace? 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 Gracias. 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 Bien, volvemos a este segundo bloque un poco más corto, menos estresante ya para continuar con lo que nos falta de esta temática. Me parece que, a ver, llevamos cinco ejercicios, ya así que vamos a pasar a ver algo de materia ahora referente a la parte más práctica y experimental. Un segundo, un segundo para poder proyectar. Bien, ahí ya se ve el apunte. A ver, algunas consideraciones prácticas, ya como vimos, una de las técnicas más versátiles que más información entrega, sin duda alguna, es la resonancia magnética nuclear. Ahora, referente a cuánta muestra emplear para una medición, cuánto ustedes tendrían que mandar a un análisis. Eso depende de el equipo en el que se vaya a medir. Por ejemplo, como dice acá, si ustedes van a demandar un análisis de protón, resonancia magnética nuclear de protón, en un equipo de 90 MHz tendrían que mandar por lo menos 20 miligramos y tendrían que garantizar que esos 20 miligramos sean solubles en el disolvente en el cual van a demandar el análisis. Para un carbono 13, en un equipo de 90 MHz se necesitaría una cantidad muy muy alta, o sea, estamos hablando fácilmente más de 100 miligramos de muestra, o más todavía, lo que más se pueda disolver dentro del tubo de medición. Bueno, probablemente no trabajen en este rango ustedes, a menos que el lugar donde estén cuente con equipos de resonancia magnética nuclear de escritorio, que son precisamente equipos que operan en este rango de frecuencia, 80, 90 MHz. Por lo tanto, si es que llegara a haber uno de estos equipos ahí, muy probablemente lo que más podrían echar manos sería a la técnica de protón. Y siempre tendrían que disolver mínimo 20 miligramos, de ahí para arriba. Ahora vean cómo la cantidad de masa se reduce drásticamente en la medida que aumenta la potencia del equipo donde se mida. Acá tengo un equipo de 250 MHz, 400 MHz, 600 MHz. Con un equipo ya de 600 MHz, basta que manden un milígramo de muestra y van a poder tener un espectro de protón. Y para un buen carbono, 5 milígramos. Bueno, el punto es el siguiente. Como norma general, para que ustedes no se estén aprendiendo todo eso de memoria, de manera mecánica, dado que las cantidades importadas de materia prima siempre son grandes, son del orden de kilos o más, para cualquier análisis de protón envíen 20 milígramos. Con eso ustedes van siempre a la segura, por así decirlo. Para cualquier análisis, sea protón o sea carbono 13, 20 milígramos o más. Si es que se puede disolver más, mejor. Van a tener un espectro de mayor resolución, con señales más nítidas, o sea, a mayor cantidad, mejor. Siempre y cuando que dicha cantidad se pueda disolver en el tubo de medición. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, si quieren hacer un protón, 20 milígramos por lo menos. ¿Se fijan? Perfecto. Así que 20 es una cifra a recordar. Con 20 milígramos siempre van a poder generar un protón o un carbono. ¿Por qué? Porque resulta de que los equipos donde uno manda a hacer estos análisis, la tasa de operación aquí en Chile, por lo menos los que hay en varias universidades o laboratorios de análisis instrumental, están acá en el orden de los 400 MHz. Hay varios equipos en Chile ya con esa frecuencia operando. O sea, son equipos potentes. Muy bien. Eso es referente a la cantidad. Ahora, la otra pregunta que a ustedes les van a hacer. ¿En qué disolvente tomamos el espectro? Claramente la respuesta más técnica sería en el disolvente en que el fármaco sea soluble. Bueno, pero ustedes tienen que informar al operador en qué disolvente medir. O bien, pueden incluso, si es que ustedes lo prefieren y tienen la instrumentación necesaria, mandar el tubo ya preparado. Pero si ustedes no tienen el tubo ni el disolvente, uno puede pedir eso dentro del análisis y obviamente cobran más caro. Esa es la única diferencia. Aquí yo estoy mostrando tres disolventes clásicos para disolver moléculas orgánicas en general. Tenemos, el primero que dice ahí CDSL3 es el famoso cloroformo deuterado. Bueno, lo primero es recordar que los disolventes tienen que ser todos disolventes deuterados. ¿Ok? Pero como muy probablemente ustedes no van a preparar el tubo, no van a disolver, no van a comprar el disolvente. Ustedes van a pedir al laboratorio instrumental que preparen ello ya con todo el costo que ello implica. Ustedes sí tienen que tener claro es cuál disolvente emplear. ¿Ok? Aquí hay tres opciones. El primero dice ahí CDSL3, ese es cloroformo deuterado. Cloroformo deuterado. El segundo, CD3SOCD3, es dimetilsulfóxido deuterado. Y el tercero es acetona deuterado. CD3, perdón, CD3OD. D significa deuterio, o sea, es el isótopo deuterio en vez de hidrógeno. Eso no es acetona, eso es metanol deuterado. Y también, no está acá en la tabla, pero también se puede emplear como disolvente agua deuterada. Bien, entonces la pregunta del millón, ¿en qué puedo mandar? ¿Cómo voy a saber en cuál disolvente mi fármaco es soluble? La mayoría de los fármacos, dado el alto peso molecular y la alta lipofilia que tienen, la mayor parte de las veces, sea un fármaco en forma de base libre, o sea un fármaco incluso en forma de sal, ya, debido, repito, al alto peso molecular y debido a la alta lipofilia de las moléculas orgánicas, casi siempre van a ir a la segura si es que piden el análisis en dimetil sulfóxido deuterado. O sea, ese es por lejos el mejor disolvente para tomar un espectro de resonancia magnética nuclear. Dimetil sulfóxido deuterado. Es por lejos el mejor por cuanto es uno de los disolventes con la capacidad más amplia de disolución de moléculas orgánicas. En cualquier caso, ya, en cualquier caso, recuerden que ustedes van a perder esa muestra. Técnicamente, del dimetil sulfóxido es muy difícil recuperar la muestra porque el dimetil sulfóxido no es volátil, o sea, no lo pueden evaporar. Es muy difícil. El cloroformo sí es volátil, el metanol, el agua, sí, pero son 20 milígramos, así que es mejor contar con la pérdida de eso, ¿ya? Y por otra parte, no olviden que en el espectro, ustedes van a obtener, en el espectro de protón, específicamente hablando, van a obtener una señal residual del mismo disolvente. Por ejemplo, si ustedes mandan a hacer el espectro de protón en cloroformo de deuterado, van a obtener una señal residual, como dice acá, en 2,5 partes por millón. ¿Ok? Que significa que cuando ustedes vean esa señal ahí, ustedes saben que esa señal no es del fármaco. ¿De quién es? Es del disolvente. ¿Y por qué también, y esta es otra de las razones por las cuales es conveniente que traten de hacer siempre los análisis en dimetil sulfóxido deuterado, es precisamente por la aparición de esta señal residual. La mayoría de los fármacos tienen anillos aromáticos en la estructura. La mayoría de los fármacos tienen benzeno, heterociclos, anillos aromáticos en general. Por lo tanto, la mayoría de los fármacos van a tener señales, ¿dónde? En torno a 7 partes por millón. Y vean uno de los problemas del cloroformo, del primero de la lista, es que el cloroformo, si bien es cierto, es más barato, o sea, el análisis sale más barato con eso, pero genera una señal residual en 7 partes por millón. O sea, esa señal va a estorbar las señales aromáticas propias del fármacos. Entonces, otra razón por la cual yo no recomiendo el cloroformo, sino que siempre opten por dimetil sulfóxido. Y por otra parte, ¿cómo también minimizamos esta señal, por así decirlo, del disolvente? Lo que les dije en la diapositiva anterior, siempre tratar de enviar la mayor cantidad de masa posible que sea soluble. ¿Ok? Cuando se toma un espectro de muy poquitita masa, por ejemplo, si ustedes mandan un milígramo al análisis, el tamaño de estas señales va a ser gigante comparado con el tamaño de las señales del fármaco. Pero si ustedes mandan 20 milígramos o más de masa, y eso lune en el disolvente, el tamaño de estas señales se va a ver mucho, mucho menor que las señales del fármaco. ¿Ok? Bien, lo último que tengo que decir respecto a esta diapositiva es, ¿qué pasa con fármacos que sean 100% solubles en agua? ¿Qué pasa si ustedes tienen un fármaco en forma salina, que ustedes sepan que sí es 100% soluble en agua? Ahora, ¿cómo ustedes podrían saber si ese fármaco es 100% soluble en agua? Antes de mandar a hacer el análisis, en el mismo laboratorio donde estén trabajando, disuelvan. Disuelvan una pequeña cantidad en agua, en agua común y corriente, no es necesario que tengan agua deuterada, si la única diferencia es un cambio isotópico en el núcleo del hidrógeno. Entonces uno ahí puede ver primero si es que la molécula es soluble en agua o no, y créanme que la mayoría de los fármacos, si bien es cierto, vienen en forma de sal, la mayoría vienen como sal clorhidrato, la razón que vengan como sal clorhidrato no es para hacerlos más solubles en agua, sino que es por una cuestión de pureza. La sal siempre es más pura, viene más purificada que una base libre, y también es más estable químicamente que algo que no viene en forma de sal. Pero no necesariamente va a ser soluble en agua o altamente soluble en agua, porque al tener un alto peso molecular y una alta lipofilia, esas moléculas a pesar de estar en forma de sal, muchas veces tienen muy mala solubilidad en agua. Entonces si ustedes supieran que el fármaco que tienen sí es soluble en agua, por haberlo probado empíricamente, ahí ustedes podrían demandar un análisis en agua deuterada. Recuerden que en agua deuterada las señales de grupos OH y NH serían invisibles. En un espectro de protón, por supuesto. Así que ojo, ya si uno manda en agua deuterada esas señales no las van a ver, y no significa que el fármaco se degradó, el fármaco no es lo que ustedes esperan, no. Bueno, recordar ahí, esas señales desaparecen, no se ven. Pero en dimetilsulfóxido sí se ven. De nuevo, otra razón más por qué siempre tratar de preferir el dimetilsulfóxido, porque ahí sí se ven las señales de OH y NH. Muy bien. Respecto al tubo, en el caso de que tuvieran aprovisionamiento de tubos para mandar ya listo el fármaco a medir, no puede ir con muy poco volumen. Miren, cuando el tubo se introduce dentro del equipo, cuando el tubo se mete dentro del equipo de resonancia magnética nuclear, la parte de abajo del tubo queda sumergida, por así decirlo, en una bobina eléctrica, y el disolvente tiene que estar completamente cubierto por esa bobina eléctrica. Si hay muy poquito disolvente, va a quedar ahí un espacio que no va a estar cubierto por la bobina, y va a ocurrir una distorsión, como se muestra en la última imagen de la derecha, en el campo magnético. Y al haber una distorsión del campo magnético, el espectro que van a obtener es de más mala calidad. No va a ser un espectro muy limpio, ni muy claro en cuanto a las señales. Por ello se recomienda de que por lo menos en el tubo, por lo menos vaya medio ML, ok, digámoslo bien, por lo menos tiene que ir 0,5 ML de disolvente de euterado. Idealmente, debería ir por lo menos entre 0,7 a 1 ML de disolvente. Pero mínimo 0,5 ML. ¿Por qué? Porque 0,5 ML alcanza a cubrir, pero en el límite, la parte que va embobinada, por así decirlo, dentro del equipo. Y esas son medidas estándares. Todos los equipos tienen la misma fabricación, por lo tanto es algo que está estandarizado. Entonces, si el tubo lo tuvieran que preparar ustedes, ustedes tienen que asegurarse de que el tubo vaya, ojalá con 0,7 a 1 ML, de líquido, porque eso va a cubrir bastante bien. Ahora, en este volumen, ustedes tienen que asegurarse, en caso de que ustedes manden el tubo preparado, tienen que asegurarse que vaya la mayor cantidad de masa de fármaco disuelta. Para disolverlo, te pueden agregar el fármaco directo en el tubo en seco, después agregar el disolvente o prepararlo afuera. Y si no se disuelva el tiro, se puede calentar con un secador de pelo. Con un secador de pelo, ustedes le pueden tirar aire caliente para que se disuelva, y créanme que funciona bastante bien. En caso de que eso precipitara en frío, también se le puede dar al operador la instrucción de que previamente revise el tubo y si hay precipitado, que vuelva a calentar. Siempre los laboratorios instrumentales cuentan con baños maría o algún sistema para calentar el tubo, el mismo secador de pelo común y corriente, para re-disolver lo que esté precipitado. Vean lo que pasa si es que la masa no está disuelta. En esta imagen podemos ver una situación hipotética donde tenemos el tubo y dentro del tubo hay una pequeña partícula de fármaco que no se ha disuelto. La pregunta es, ¿afecta eso a la calidad del espectro? Claro que sí. El material no disuelto también afecta a la homogeneidad del campo magnético, haciendo que se genere una tremenda perturbación, impidiendo obtener un espectro de buena calidad. Así que por ningún motivo mandar tubos con material que no sea soluble. Si es que hubiese material que no es soluble, y por más que ustedes trataron y no se disolvió, lo que hay que hacer previamente es filtrar eso. Filtrarlo con un algodón o lo que sea y mandar solamente la cantidad que logró solubilizar. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo, ya una imagen de lo que es un tubo de resonancia magnética nuclear. Son unos tubos capilares muy delgaditos, muy quebradizos, hay que tratarlos muy bien, y podemos ver arriba una pipeta pastel, un gotario, por así decirlo, donde se le ha puesto un poquitito de algodón, un poco de sulfato de sodio, y luego se agrega el disolvente de eusterado con la muestra disuelta, de tal manera de que el sulfato de sodio capte la humedad, y de tal manera que el algodón impida que los sólidos pasen. Entonces, de esa manera, haciendo presión suavemente con la gomita del gotario, de la pipeta pastel, va cayendo el líquido translúcido, ¿ok? Se forma así una disolución 100% translúcia, o sea, no hay material particulado y de esa manera evitamos que haya una perturbación en la medición de la muestra. El sulfato de sodio, como les dije, era para capturar el agua, ¿ok? Cumple esa función, o sea, si aquí entrara agua en el tubo, nos arruinaría el espectro porque tendríamos la señal del agua dentro de el espectro y se vería una señal muy grande y por lo tanto generaría una perturbación ocultando otras señales que sean relevantes. A menos que fuera un espectro tomado en agua deusterada, porque el agua deusterada no va a aparecer sino que el espectro solamente va a arrojar las señales del fármaco iónico soluble en agua. Para ir terminando en estos cinco minutos que nos quedan, quisiera mencionar esto que también es súper relevante. Otra de las utilidades que a ustedes les puede ser de gran ayuda del espectro de resonancia magnética es que detecta impurezas a muy baja concentración. Eso, créanme, es súper relevante. En control de calidad ustedes no solamente van a detectar si es que está o no el fármaco, sino que si es que está o no puro. Y una de las formas para detectar si es que hay un contaminante ya vimos, por ejemplo, si es que ustedes están buscando un metal pesado servía a la espectrometría de masas porque detectan el peso atómico. pero la resonancia magnética nuclear, particularmente la resonancia de protón, les ayuda a ustedes a identificar señales de cosas que no sean el fármaco. Y la técnica es súper sensible. Cualquier otro resto de molécula o de fármaco degradado o cualquier otro contaminante orgánico presente va a aparecer en el espectro de protón. van a ver ustedes señales que no correspondan al fármaco y por lo tanto de esa manera ustedes van a poder corroborarse que la materia prima está limpia o no. Nada más que viendo el espectro comparándolo con el espectro del patrón como debería ser cualquier señal que no sea de la molécula inmediatamente eso es un contaminante. Y vean por ejemplo aquí tengo cloroformo deuterado dimitir sulfóxido agua deuterada metanol deuterado bueno ya les dije que casi siempre hay que tratar de tomar el espectro en dimitir sulfóxido deuterado ¿ya? ¿Qué pasa si es que la materia prima que ustedes compran viene con ácido acético como contaminante en cantidades pequeñas? ¿Qué es lo que van a ver ustedes? Van a ver si lo están tomando en dimitir sulfóxido una señal en 1.95 partes por millón o sea esto está ya estandarizado y re archimedido así que se sabe que sale ahí por eso está declarado de esta manera. ¿Qué pasa si es que la materia prima que compraron viene contaminada con acetona? Van a ver una señal en 2.12 partes por millón. ¿Qué pasa si viene contaminada peor aún no sé con aceto nitrilo que es más tóxico que la misma acetona? Van a ver una señal en 2.09 partes por millón. etcétera 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 o sea esta tabla que yo les estoy mostrando acá es un resumen de los contaminantes orgánicos más comunes que podrían haber en fármacos debido a la forma en que un fármaco es sintetizado. Yo les voy a hacer llegar también a través de la profesora Elizabeth les voy a hacer llegar un artículo un paper para que lo tengan archivado si en algún momento les puede servir donde están reportados los contaminantes orgánicos más comunes y son muchos cientos ok es un artículo donde ahí van a tenerlos prácticamente todos así que van a poder identificar fácilmente si es que están buscando algún contaminante en particular no olviden ya que si ustedes el espectro lo miden en cualquier disolvente que no sea dimetil sulfóxido probablemente los OH y los NH a eso me refiero con protones polares pueden desaparecer ok así que mucho cuidado si ustedes miden por ejemplo un alcohol en agua deuterada esa señal el OH va a desaparecer lo mismo pasa con los ácidos carboxílicos con los NH de aminas y con los SH todas esas señales están sujetas a desaparecer cuando son medidas en agua deuterada a veces también cuando se mide en cloroformo deuterado algunas de estas señales también podrían desaparecer pero parcialmente o sea es como que la señal se achica por así decir bien esas son algunas consideraciones generales ya de esta potente técnica la otra semana voy a hacer algunos comentarios adicionales más de esto y la otra semana en los últimos dos módulos que nos quedan vamos a terminar viendo la espectroscopía bidimensional que es la última temática que nos queda por cubrir de este módulo bien fue un agrado hasta aquí la clase y que tengan un excelente fin de semana que nos quedan